Toda nuestra vida se da en esta hora, en esta hora que nos espera, la hora que esperaba Cristo, que se ha cumplido en el misterio pascual, cuando ha entregado la vida, y la misma hora de Cristo es la hora de los cristianos, es la hora tuya y mía. Hoy habrá una hora, hoy habrá una hora, una hora en la cual te echarán, te escupirán, te insultarán, no te entenderán, te rechazarán, una hora en que los clavos te crucificarán. Y es justo, es necesario, es la voluntad de Dios, porque de fondo hay un criterio que no podemos perder, el criterio de la cruz, el criterio del discernimiento, todo lo vemos desde el punto de la cruz. Y esta verdad, que es la verdad del amor, el espíritu de verdad, que Cristo nos da desde el Padre, es decir, Cristo que vuelve al Padre, Cristo que ha resucitado, Cristo que ha sido constituido Kirios, a la derecha del Padre, prueba su resurrección, da testimonio de su victoria sobre la muerte, que es en definitiva el amor más fuerte de la muerte, el amor más fuerte del pecado, a través del espíritu de la verdad, que da testimonio de la verdad. Y quien nos recibe este espíritu, tú y yo, somos testigos de este amor, testigos de la verdad, más ser testigos de la verdad, quiere decir, ser testigos auténticos, dar prueba que de verdad Cristo ha resucitado, dar prueba que de verdad el amor es más fuerte de la muerte, que existe este amor, que existe. Y para eso, para probar eso, necesita la muerte, este amor necesita impactar con la muerte, tu vida, apoderada por este amor, invadida y llenada de este espíritu, tiene que empatar con la muerte, con el rechazo, con lo que ha vivido Cristo, la vida de Cristo. Si esto ocurre, entonces, si tú tienes ese espíritu, aunque sufras, aunque seas perseguido, no mueres, no mueres, eres testigo, mártir, da tu sangre, entrega tu sangre, entrega tu vida, entrega tu tiempo, entrega para perdonar, para acoger la misericordia, para cargar con el pecado de los demás, para vivir cristianamente, esto es lo que va a ocurrir hoy, en tu familia. Sí, habrá un momento en que tu madre te rechazará, en que tu mujer te echará de su sinagoga, de su forma de pensar, o la sinagoga que será el trabajo, donde todos piensan de conocer la verdad, de conocer cómo se hacen las cosas, y te echarán, porque eres cristiano, porque tú eres un tontodón, porque tú no tienes criterios humanos, etcétera, etcétera. Esto es nuestra vida, hermano, y pensarán de dar culto a Dios, algunos, sí, hasta en la iglesia, quizás, como tú, como yo, muchas veces, pensamos de dar culto a Dios y matamos al hermano. En la comunidad, pensando que se hacen las cosas así, y en nombre de Dios, matamos al hermano, y eso tiene que venir a ti, para que dentro de ti, el espíritu, dé testimonio, para que se haga presente. Tu vida tiene sentido por eso. Nos dice hoy, en este momento, en que empieza la semana, en que empieza este lunes, porque toda esta semana será eso, dar testimonio. No te asombre, te esperan, para que tú puedas vivir como hijo de Dios, lleno de ese espíritu. Esta es nuestra vida, esta es tu vida, la vida de la comunidad, por eso estamos en un camino de conversión, por eso estamos en una comunidad, para que tú puedas dar testimonio, para la salvación de tu mujer, para la salvación de tu marido. Necesita que tu marido, tu mujer, tu hijo, te lancen el veneno, la muerte, para que impacten este veneno, esta muerte, estos pecados, impacten con la roca firme de Cristo en ti, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, que hace presente que el amor existe, que el perdón existe, que Cristo resucitado en ti. Ánimo, porque llega la hora. El Señor nos lo dice ahora, para que no tembléis, para que no tengas miedo. Es así, será así esta semana. Pero yo he ganado el mundo. Yo he ganado el mundo. El mundo no conoce, no conoce el Padre ni de Dios, no lo conoce, y muchas veces tú no lo has conocido, no lo conoces, por eso actúas pecando, ¿no? Tú lo sabes, que te olvidas de Dios. No quieres tener esta intimidad, aquel conocimiento, no esta intimidad. El mundo que no tiene esta intimidad, la persona que tienes al lado que no tiene esta intimidad, la busca en ti. Tú tienes esa intimidad con el Padre. Tienes el mismo Espíritu de verdad, ¿sí? Lo amas. Lo amas. Entregas tu vida. Esa es tu felicidad. Es el cumplimiento de tu vida, de tu misión. La felicidad, la plenitud. Entregar la vida. Feliz día. Feliz día. Feliz día porque tú, porque tú has estado desde el principio con Cristo. Has caminado con Él. Has visto el principio que quiere decir. Que tú has visto que Cristo es el autor de la vida. Que Cristo ha reengendrado tu vida. Has vuelto con Él a un principio, al principio de tu vida. Has visto como todo puede renacer en el bautismo, en el primer de los pecados. Tú puedes comenzar una vida nueva. Estás en el principio de la vida nueva. Eres de los primeros tiempos, sí. Sí. Eres contemporáneo de los apóstoles, sí. Porque has visto los mismos milagros en la comunidad cristiana. Ves los mismos milagros. Escucha la misma palabra de Cristo con sus apóstoles. Por eso usted te lleva en el camino. Te lleva en la formación. En la iniciación cristiana. Por ser con Él desde el principio. Lo que tú has visto. Es lo que te ha sido profetizado. Es lo que se ha visto que tú le has cumplido. Por eso tú eres algo especial. No mejor. Tu misión es algo especial. Es en función del mundo. De tu trabajo. De quien trabaja contigo. De quien estudia contigo. De tu novia, de tu novio, de quien sea. A tu lado. Porque tú has estado con Cristo desde el principio. En un principio creador. Donde Cristo ha empezado una obra en ti. Una renovación. Que te ha marcado. Que tiene un carácter nuevo. Lo del Hijo de Dios. A imagen y semejanza del Padre. Ánimo. Que todo esto se cumple hoy. En este lunes. Que no es un día triste. Después del domingo. No. Es un día fantástico. Porque vamos a ser testigos. Vamos a cumplir nuestra vida. Ánimo pues.